El Día del Nacimiento 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 La confusión El Día del Nacimiento 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 Ven, mis sabores de esperanza, no pienses más. Ven, hay camino de flores, soles sobre los mares caen. Ven, mis sabores de esperanza, no pienses más. ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Arriba! Y en la hora de abandonar el cuerpo, como en un sueño viajarás, fecunda dicha te invadirá entonces, sarro de esta existencia en un tracto de amor. Ven, hay camino de flores, soles sobre los mares caen. Ven, mis sabores de esperanza, no pienses más. ¡Eso! Ven, hay camino de flores, soles sobre los mares caen. Ven, mis sabores de esperanza, no pienses más. ¡Ya no pienses más! Ancestros, llorubas, pantúes, ancestros congos y zulúes, bendice su sangre, América, con ellos viajaron sus otas. Sometidos en cuerpo y espíritu, santos impuestos tuvieron más detrás de los velos. En Pellí viven hasta hoy sus orillas. Fuerza natural humanizada, energías del bien y del mal, reinos de triunfos y fracasos, pregarias, rituales y danzas. ¡Habiendo puertas para incansable guerrero juro! Voy a guiando las tormentas, changó, trueno y tambor. Vigen el amor, oba, o de yotina alimentan. Sana con plantas, sozaña, cubierto de chagas, chapana. Estado fraternal de Oshum, y emansa, madre de orilla. Videncia y sabiduría, dominando todo Oshala. Santo protectores siempre estará, esencia pura de ser pato en el altar. Guardianes somos, no tengas temor, humo de incienso, perfuma también. Abuelos, padres, habitan en ti. Construyen la senda, unen con el sentín. Videncia y sabiduría, dominando todo Oshala. Guardo, te digo' un gran bello. Innovation, la, humo de Virgen. Videncia y sabiduría, dominando todo Oshala. Videncia y sabiduría, dominando todo Oshala. Videncia y sabiduría, dominando todo Oshala. Ah, baila con nosotros, es el latín, desde el origen del tiempo llega, cubierto de bendiciones vienen, para quien lo quiera recibir. ¿Quién lo quiera? Lo quiera recibir. ¿Quién lo quiera? Milongón, que ríe y canta milongón, que cura el alma mil historias y penas. Otra vida hay en tus danzas, chico que sonando habla, llamando él, el fin que baila palmas, lonja y madera, el piano rezo por los bandas. Limpiará tu camino de todo mal, te dará protección el escobero, pájaro salto y baile ritual, entre juegos de escobas lo verás. Ah, hierbas para curar tus heridas, cantas de poder, la tierra cuida, confesor y médico del pueblo, el gramillero danza la sanación. La sanación, lanza la sanación, lanza la sanación. Milongón, que ríe y canta milongón, que cura el alma mil historias y penas. Otra vida hay en tus danzas, chico que sonando habla, llamando él, el fin que baila palmas, lonja y madera, el piano rezo por los bandas. Camina la madre de las naciones, con amor marca la senda de todos. Camina la madre de las naciones, con amor marca la senda de todos. Cuidará sabiamente su presente, y entender sabrá tus ilusiones. ¡Ah, que el tambor no me abandone nunca! Que las lonjas siempre el ritmo marquen, lenguaje que llamando vive, espíritu de hombres libres, de hombres libres, de hombres libres, de hombres libres. Milongón, que ría y canta, milongón, que cura el alma mil historias sin penas, con Navidad y en tus casas chicoquén, sonando hablas llamando él, que pique, bailan palmas, bronca y madera, el piano resongón los manda. Milongón. 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 Música Si, pereza duermen en mi lecho, si, excesiva estimación de mi, si muerde mis horas la codicia, lo que me domina, habita en ti. Música Si, poseer quiero las riquezas, si, noche a cuna baña el día, si, a los caprichos y cederme place, lo que me domina, habita en ti. Música 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 que dicta esencias y verdades, con mi vida escribo, con mi sangre amo, con mi sangre amo. Por el mar vino la mano, la madre, la madre de los días, por el mar vino la madre, la madre de la vida. Por el mar vino la madre, celestes y blancos por el mar, estrellas y flores por el mar, luna de febrero por el mar, ritos con arena por el mar, por el mar, por el mar vino la madre. Por el mar vino la madre, Cielestes y blancos por el mar, estrellas y flores por el mar, luna de febrero por el mar, viajando las velas por el mar, por el mar, por el mar, por el mar vino la madre. Por el mar vino la madre, la madre de los días, por el mar vino la madre, la madre de la vida. Por el mar vino la madre, por el mar, por el mar vino la madre, la madre de los días, por el mar vino la madre. El ego siempre te mostrará la cara de la exaltación, pero tras muchas facetas se esconden en su interior. Espera un momento y dime en cuándo estoy equivocado, si todo lo que dices es cierto, pues bien, ¿quién te andió? En sus redes te envolverá y te hará naufragar, tú defiendes tu verdad, defiendo también la mía, escúchame, solo la esencia puedo y quiero decirte, escúchame y encontrarás en mí lo más que necesites. Perderás por tu codicia, por tu orgullo perderás, sin reflexión sobre los seres y el mundo tú irás. Viejas repetidas palabras, no las escuches más, solo tienes que reclamar lo que por naturaleza hoy. En sus redes te envolverá y te hará naufragar, tú defiendes tu verdad, defiendo también la mía, escúchame, solo la esencia puedo y quiero decirte, escúchame y encontrarás en mí lo más que necesites. Cuídate de los aduladores, no dejan ver con claridad, pondrán en tus ojos cristales que anularán la verdad. Consejos y sabios dichos, mírete antes de hablar, cada hombre tiene su escuela y cada sombra su realidad. Cuando en el fango te hundas, humo mágico verás, las sedientas tentaciones a buscarte ya vendrán, en sus redes te envolverá y te hará naufragar. Tú defiendes tu verdad, defiendo también la mía, escúchame, solo la esencia puedo y quiero decirte, escúchame y encontrarás en mí lo más que necesites. ¡Gracias! 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 Se bifurca, tentaciones llegan más. Todos ocupamos nuestro primer sin libre lugar. El mapa ya está escrito, déjate guiar por él. Tiempo llegando en reflexión. Próximas están las alas que el vuelo donará. Próximas están las alas que el vuelo donará. El mapa ya está escrito, déjate guiar por él. Tiempo llegando en reflexión. Próximas están las alas que el vuelo donará. Los caminos se bifurca, tentaciones llegan más. Todos ocupamos nuestro imprescindible lugar. El mapa ya está escrito, déjate guiar por él. Tiempo llegando en reflexión. Próximas están las alas que el vuelo donará. Próximas están las alas que el vuelo donará. ¡Afectará la creación siempre tu estado! Próximas están las alas que el vuelo donará. Próximas están las alas que el vuelo donará. El carnaval. El bastóciano te habla, escúchalo y detente. La inmensa Estepa canta su canción. No me descans caprichos, la mente no se enreda. Alerta de veras esto. Soles contigo juegan en el mismo jardín. Poesía de los días, aventura de vivir. Soles contigo juegan en el mismo jardín. Poesía de los días, aventura de vivir. Afectará la creación siempre tu estado. Fecha de los días, aventura de vivir. Festeja esta relación, eres parte en cuerpo y voz. Esta historia te contamos, así juntos pensar Un cuadro en miles de colores, en marco de carnaval El basto se anote habla, escúchalo y detente La inmensa estepa canta su canción No me descas caprichos, la mente no se enreda Alerta de veras estar ¿Qué dice? Soles contigo juegan en el mismo jardín Poesía de los días, aventura de vivir Soles contigo juegan en el mismo jardín Poesía de los días, aventura de vivir ¡Arriba, arriba! Soles contigo juegan en el mismo jardín ¡Lo escucho, lo escucho! Soles contigo juegan en el mismo jardín Soles contigo juegan en el mismo jardín Llegarte pueblo a ti me significa Marchar Marchar hacia un futuro de amistad Raro sentir y dejar este escenario Nostalgia de partir Tu esperanza de retorno al llegar barrio aquí Me has dado todo Tu afecto y tu comunicación Mi alma le pide un vis a este dulce presente Que será hermoso ayer de mi próximo Sarabando a ser alisir de vida Alegría que compartida Hoy te quiere regalar sueños Arte impulso a lo ancestral Arte impulso a lo ancestral Y hacia un futuro caminar Sin olvidarnos del ayer Sarabando a ser alisir de vida Alegría que compartida Hoy te quiere regalar sueños Arte impulso a lo ancestral Y hacia un futuro caminar Sin olvidarnos del ayer Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Quiere una fruta por la avenida Es la llamada de Sarabanda Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Quiere una fruta por la avenida Es la llamada de Sarabanda Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Quiere una fruta por la avenida Es la llamada de Sarabanda Arriba, arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!